Óptica Tequendama, la tecnología y la ciencia al servicio de sus ojos, presenta las noticias en Cristalina Estéreo. Óptica Tequendama, más de veinte años de experiencia con la doctora Daris Vargas, profesional de la Universidad de la Salle. Óptica Tequendama, en la mesa, diagonal a la iglesia, esquina del parque principal, calle séptima, carrera veinte. Línea de atención, tres trece, tres setenta y siete, noventa y tres diecisiete. Son las seis cuarenta y cinco de la mañana, habíamos hablado semanas atrás en Cristalina sobre una demanda radicada ante la Corte Constitucional, que alega que es contrario al derecho a la igualdad que las mujeres tengan que cumplir como requisito para acceder a la pensión de vejez, la misma cantidad de semanas que se piden para los hombres, que son mil trescientas, pero en cinco años menos. La noticia nueva asociada a este asunto es que la demanda fue admitida por la Corte Constitucional. Saludamos al doctor Diego Andrés López Suárez, especialista en derecho constitucional, quien fue quien hizo esta demanda. Doctor López, bienvenido a Cristalina, buenos días. Muchas gracias, María Victoria. Un saludo muy especial a la mesa de trabajo, a Jimmy y a todos los ocho de Cristalina. Y gracias a Dios, hoy tenemos esa noticia que es muy importante para las mujeres de todo nuestro país. La Corte Constitucional ha aceptado la demanda que nosotros interpusimos. Para nosotros es un gran paso en este proceso de lucha en favor de las mujeres de Colombia. Y pues hace unos días habíamos estado a través de los micrófonos de Cristalina manifestando pues el ejercicio que habíamos realizado de interponer esta acción que nos parecía muy pertinente para luchar en favor de los derechos de las mujeres. Sí, quisiéramos precisamente antes de escudriñar todo este largo camino dentro de la Corte, poner en contexto una vez más a nuestros oyentes. Recordar en qué consiste este recurso que usted interpuso. La demanda consiste en que podamos hacer que la Corte Constitucional estudie la posibilidad de que las mujeres se pensionen a las mil semanas. Recordemos que la ley 797 de 2003 modificó la ley 100 de 1993 que establecía que las mujeres se podían pensionar con mil semanas. Es decir, la ley 797 lo que hizo en el 2003 fue decir que las mujeres fueran aumentando paulatinamente las semanas de cotización hasta llegar a mil 300, que son las mismas semanas que cotizan los hombres. Pero lo que no tuve en cuenta el Congreso al legislar fue el enfoque diferencial y de género, porque nuestras mujeres tienen que tener los hijos, tienen muchas más dificultades y barreras laborales, menos salarios. Eso está comprobado a través de estadísticas del mismo DANE que aún en Colombia las mujeres ganan mucho menos que los hombres. Y eso crea unas brechas gigantes entre las mujeres y los hombres que conllevan a que las mujeres se puedan pensionar menos que los hombres. Es decir, en Colombia se pensionan un 100% menos de mujeres que hombres, porque el enfoque que no se le dio, que es el enfoque diferencial y de género en la legislación, conlleva a que a la mujer le sea muy difícil pensionarse en nuestro país. ¿Cuál es el paso que viene después de la admisión de la demanda por la Corte? Pues es un gran triunfo, María Victoria, porque lo que permite es que haya una discusión mucho más amplia. Va a ser un proceso prácticamente de un año en donde tendremos la participación de la ONU, de la CEPAL, del Banco Mundial, de Asofondos, de Colpensiones, de grupos invitados de mujeres, de fundaciones, de asociaciones de mujeres que quieren participar en esta discusión que se abre a una discusión, un debate general en todo el país. También tendrá que participar la academia, la Universidad del Rosario, la Universidad de Los Andes, la Universidad Nacional, la Universidad Externado. Y todos estos escenarios nos permiten que realmente se le dé una mirada objetiva a la posibilidad de que las mujeres realmente obtengan ese derecho a pensionarse y además mejoren sus condiciones laborales que tanto las afectan en todo este tiempo. ¿Qué tipo de efectos tendría para la norma colombiana la admisión total de la demanda? ¿Y de qué tiempos estamos hablando luego de su aprobación para que se adapte precisamente a la legislación del país? Recordemos que lo que nosotros hacemos es demandar y que declaren inexequible la ley que modificó la ley 100. Es decir, no es como tal que sea una legislación como tal, porque eso le corresponde al Congreso de la República. Lo que hacemos es decir que la Corte, que hoy en su mayoría son mujeres, puedan tener la posibilidad de declarar inexequible ese artículo que le aumentó la semana. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que la Corte Constitucional llegue a ver la posibilidad de que se declare inexequible esa norma, se pueda obtener la anterior norma que establecía que eran mil semanas con las que se podía pensionar una mujer. ¿Qué pasa? Muchas mujeres quedan con mil semanas, con mil cien semanas, mil doscientos semanas, y no pueden obtener su pensión completa porque no cumplen ese requisito que hoy establecerá. Y entonces lo que decimos es, la Corte hace este estudio y nos podríamos equiparar a los rangos de Sudamérica, porque en Sudamérica el país que tiene más desigualdad en temas pensionales es Colombia. Entonces, eso es un estudio también donde van a participar ONGs internacionales que defienden los derechos de las mujeres, y en eso nosotros también nos apoyamos porque el país con mayor diferencia en temas pensionales es Colombia. Y lo que estamos tratando de hacer notar al país, porque esto es un debate no local, no municipal, no departamental, es un debate nacional en donde, si logramos este objetivo, podremos hacer que esos derechos prevalezcan y nuestras mujeres puedan obtener la posibilidad de que algún día se puedan pensionar y cerrar esas brechas salariales, esas brechas pensionales que tanto nos afectan. O sea, es un estudio muy largo porque es un año donde va a haber audiencias, va a haber debates, tienen que recibirse los conceptos de todas estas universidades, los conceptos que las ONGs, los conceptos que el Banco Mundial, la ONU, la Cepal, y otros tantos actores que tienen que participar en el desarrollo de la discusión de esta demanda que intercuso. Don Diego, teniendo en cuenta la llegada del nuevo gobierno y teniendo en cuenta que ese nuevo gobierno tiene propuestas importantes frente al tema de equidad, ¿ha pensado en de repente acercarse a ese nuevo gobierno y trabajar en equipo? Pues en este momento no es necesario en ese sentido porque ya la Corte como independiente, como un poder independiente que es el Poder Judicial, tiene la acción directa sobre el proceso como tal de tener la posibilidad de reducir esta semana. Entonces no es necesario. Ya lo que nos parece importante es que la Corte, dentro de nuestras peticiones, nosotros dijimos que si no declaraba inexequible ese artículo de la norma que le aumentó las semanas de pensión a las mujeres, que sí se pudiera obligar al Congreso a que legislara con enfoque diferencial y de género. No solo en temas pensionales, sino en todos los temas, porque eso es la lucha más grande que nosotros estamos dando. Entonces ahí sí tendríamos que entrar, una vez se dé un fallo por parte de la Corte Constitucional, sí podríamos entrar a entablar una discusión frente al Congreso de la República, que es un Congreso renovado y que según las perspectivas, lo que se ha discutido, pues ellos tienen una percepción mucho más social que también nos podría servir, nos podría ayudar para que pudiéramos seguir luchando en defensa de los derechos de las mujeres. Eso es algo muy importante y recordemos y todos los oyentes que las luchas de los derechos de las mujeres nunca han sido fáciles, siempre han sido complejos. Nosotros lo hemos establecido hasta hace muy poco, la mujer pudo poder tener la posibilidad de votar, incluso porque en Colombia no podían votar las mujeres. Y así sucesivamente muchos temas, el tema materno de los derechos, por ejemplo, cuando tienen sus hijos las mujeres y que les pudieran dar el tiempo razonable para poderlos criar, para poderlos atender a los niños recién nacidos. Todo eso han sido luchas muy complejas que no son fáciles. Y esta es una más de esas luchas que la hemos abandonado nosotros porque hemos visto que realmente hay una brecha muy gigante y una desigualdad muy grande frente a las mujeres en Colombia. Doctor Diego Andrés López Suárez, seguiremos pendientes del transcurso y la discusión que se ejecute en la Corte sobre este recurso que usted interpone. Además, porque mire, el tema pensional es bastante complejo en el país, no solamente en esta defensa que usted sale a hacer hacia las mujeres, sino en general. ¿No cree usted que cada vez hay más espacio, es más difícil pensionarse, hay muchas dudas difíciles de resolver? Sí, es muy complejo, es un tema muy difícil, pero hay algo que tenemos que relacionar todos los colombianos y es que estamos discutiendo sobre los recursos del ahorro de los colombianos. Es decir, a las mujeres y a los colombianos no les están regalando absolutamente nada, simplemente es que les devuelvan de una manera más eficiente, más eficaz, sus ahorros. Porque recordemos que lo que hay en la pensión es un ahorro de la misma plata, del mismo trabajo de los colombianos. Y lo que estamos buscando es decir que sea más fácil para la mujer y ojalá también para los hombres poderse pensionar. Vicky, usted lo ha dicho muy claramente, el tema pensional es tan complejo que para poderse pensionar toca contratar un abogado y cuando una persona no tiene la posibilidad económica de contratar un abogado para financiar la posibilidad de obtener su pensión, entonces nunca va a poder obtener su pensión porque no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo obtener esa pensión. Y ahora se ha puesto muy de moda, pues algunos abogados se dedican a esa tarea de ayudar a la comunidad a obtener su pensión, pero es increíble que para usted hacer que le devuelvan sus ahorros tenga que pasar un viacrucis tan largo porque es muy difícil pensionarse en Colombia y es más, en régimen de prima media, que es el régimen que nosotros hemos demandado, se pensiona mucha más gente que es el régimen público, mucha más gente que los que se pensionan a través de los fondos de pensiones privados. Entonces es bien complejo el tema, es un tema de discusión muy grande, pero realmente tenemos que dar ese debate para poder avanzar en estos derechos sociales y laborales y que están consagrados en nuestra Constitución y que la Constitución misma es la que está determinando esa posibilidad de que los colombianos tengan esa pensión y mucho más las mujeres porque las mujeres son un sujeto con especial protección y es protección reforzada por las dificultades que asume la mujer para obtener todos los derechos. Doctor Diego Andrés López Suárez, gracias por su exposición, seguimos al pendiente del transcurso y de la discusión de este tema. Yo les estaré informando, les agradezco que nos presten los micrófonos y para que los oyentes tengan un contexto de lo que estamos haciendo porque realmente eso también tiene que ver con la presión de la ciudadanía, de que la ciudadanía sepa que realmente se está luchando por un derecho razonable y que no es simplemente algo que se hace por cumplir un requisito, sino que realmente es algo razonable y necesitamos el apoyo de la sociedad colombiana, de las mujeres, para poder obtener este logro, porque así se ha hecho todo, bajo presión, los temas legales, las luchas sociales que son tan importantes en nuestro país. Muchas gracias, él es Diego Andrés López Suárez, especialista en Derecho Constitucional, es de Mesitas del Colegio y es la persona que ahora mismo está abogando y luchando por ese asunto que resulta en realidad bastante complejo para las mujeres y es pensionarse. Lo que alega en su recurso es que las mujeres tienen otro tipo de obligaciones como el hogar, como los hijos, como otros asuntos que les dificulta permanecer tanto tiempo vinculadas a su trabajo que, por lo tanto, se está solicitando que se le solicite menos semanas para acceder a su pensión. Y como lo dialogábamos, miren, Colombia es uno de los países más difíciles para pensionarse. De hecho, nuestro país ocupa el puesto 42 entre 44 países que hicieron parte de un estudio, el Índice Global de Jubilación, donde en realidad se encuentra que es una ruta muy extensa y bien compleja a entender. Claro, mire María Victoria, y hay algo más complejo todavía, algo curioso o algo inaudito. Y es que, por ejemplo, usted se pensiona, o sea, usted sabe que cumplió. Tiene usted sus números, sus calendarios organizados e incluso los documentos. A partir de ese momento casi que le toca ir a pelear para demostrar que sí, que usted tiene ese derecho y que usted ya se lo ganó. O sea, ni siquiera hay un orden y una organización. Generalmente, desde estas empresas, le ponen cualquier cantidad de trabas para evitar que usted se pensione. Entonces le dicen, María Victoria, usted no se puede pensionar porque aquí falta un documento de retiro del año 1987. Y ahí queda usted bloqueada totalmente. Le toca irse a buscar la empresa de ese tiempo, ir a mirar si existen los archivos y poder de alguna manera, bien sea por el tema del seguro social o por, bueno, no sé, por alguna circunstancia poder demostrar que efectivamente usted está cumpliendo. Eso es muy triste y muy doloroso. Sí, lo que decía Diego... ¿Se supone que usted se retira para descansar? Sí, precisamente. Y lo que hablábamos con Diego previamente es que el tema tiene tanto de largo como de ancho porque la norma es compleja. Poder acceder a las empresas que manejan las pensiones no es fácil. Es tiempo bastante largo el que tiene que esperar y muchas veces, bueno, pagar para que le saquen la pensión. Toca ponerse en contacto con un abogado y tras de que usted trabajó tantos años, pues dejar otro dinero ahí en esa representación legal para poder reclamar lo que le pertenece por derecho. Entonces, en el 2022 usted siente que tuvo la oportunidad de pensionarse. Le toca contratar un abogado, como dice usted, gastarse una platica, pero adicionalmente esperar un par de años más para que le digan que sí, que usted tiene razón. No poder disfrutar de su pensión en el momento exacto en que se le cumple. Eso es muy triste. Sí, así funciona ese tema lamentablemente ya desde hace bastante tiempo. Y bueno, ahora esperemos que este asunto que tiene puntualmente la revisión del asunto de las mujeres, pues se dé y se permita en realidad que le pidan menos semanas a las mujeres para poder acceder a su pensión. Son las siete en punto en Colombia. Óptica Tequendama, ahora con el reconocimiento internacional Science Vision Expert en salud visual y tecnología para tus ojos, continúa evolucionando e innovando. Realízate la retinografía, una foto del fondo de tu ojo, pagando solamente el 50%. Y no solo eso, incluye la lectura del examen. Agenda tu cita ya, 897-6826 y 313-377-9317. Óptica Tequendama en la Mesa, Cundinamarca. Diagonal a la Iglesia, esquina del Parque Principal, calle Séptima con Carrera 20. Recibimos todas las tarjetas de crédito, incluidas Codense y Colsubsidio.